Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿hasta dónde llega? Porque es la pregunta que todo el mundo hace. A ver, lo primero que hay que entender es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir, lo que ustedes están observando es la pérdida del poder adquisitivo del peso. Es decir, cuando usted tiene una fuerte expansión de la oferta monetaria, con una caída en la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? El poder adquisitivo del peso cae. Entonces, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Eso se llama inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mira el dólar, como es un activo financiero, pica primero. Y después vienen todos los otros precios. No es que el dólar hace subir a los otros precios. En realidad lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. Y después, como la economía va ingresando el dinero y se va moviendo en las distintas manos, eso es lo que termina haciendo que se termine generando el proceso inflacionario. Y esto es lo más interesante de todo. De lo dañino que es esto, ¿sí? Que, ¿a quién es el que más castiga esto? A los que más castigan es a los que menos tienen. Porque en toda esta corrida del dólar, yo hoy veía en un medio, mostraba los datos de los salarios en dólares. Entonces, el salario en Argentina es 177 dólares. Estamos abajo de Brasil con 3,75, Uruguay con 6,97, Perú con 3,92, Ecuador con 4,90, Chile con 5,65. ¿Ey? ¿A dónde vamos? O sea, porque por eso vamos camino a 50% de pobres y más de 10% de indígenas. Y Javier, esto es un problema político. O sea, la pelea, Cristina, Alberto, la disputa, el desgaste de la gobernabilidad, conduce a una situación, ¿sí o no? ¿O son dos caminos paralelos? Yo le digo cómo lo veo. Para mí el principal problema de la Argentina es moral. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de delincuentes en el poder hace 106 años que lo único que hacen es enriquecerse a costa de los argentinos. Sean de un lado o sean del otro. La casta. La casta, exactamente. Ese problema de índole moral tiene una traducción en un modelo que es donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero la casta te dice que sos casta también. No, bueno, digo, sí, la casta me puede decir lo que quieran. Digo, ellos son unos chorros y a mí me pueden rebolear y me pueden dar vuelta de lado y lado y no me van a encontrar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, digo, vivo una autopsia de cielo abierto de 7 por 24 y no me pueden encontrar nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En ese sentido, la economía, ese problema lo resuelve vía el sistema de precios, o sea, lo resuelve vía la propiedad privada. El gobierno lo resuelve por la violencia, por el gasto público, por los impuestos, por la inflación. ¿Y qué es lo que está pasando? De ser el país más rico del mundo, hoy, digamos, ya somos menos de 70, 80 al oficial, al paralelo, estamos abajo de 130. Es una catástrofe. Es decir, y acá lo único que les va bien es a los políticos, no a la gente de bien que labura. Ahora, Javier, vos en algún momento planteaste el tema de la dolarización como una salida, como una cuestión de política económica financiera para parar esto. Muchos dijeron que estás loco, que es imposible, que el dólar tendría que valer, no 3.17, sino 2.400. A ver... ¿Es factible hacer la dolarización? Es absolutamente factible hacer la dolarización. Lo que pasa es que, yo le voy a decir, Marcelo, hay muchos colegas que lamentablemente son unos burros. O sea, usted tiene una base monetaria de 13.000 millones de dólares hoy a este tipo de cambio, de 320. Usted también tiene, por otro lado, tiene la deuda de las Lelix, que son 22.000 millones de dólares. O sea, usted tiene que rescatar 35.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto valen los pasivos de los activos del Banco Central? No solo las reservas internacionales de neto, los bonos, los que tienen bonos y todo. Tiene un total de cerca de 75.000 millones de dólares. Entonces, usted podría agarrar y hacer una ingeniería para rescatar el tema de las Lelix, con lo que le queda de la posición de reservas internacionales, de traer de las reservas, y con lo que le queda, que es un remanente que oscila entre 48.000 y 50.000 millones de dólares de títulos públicos, usted tendría que rescatar 10.000 millones de dólares de base monetaria. Es decir, que con los títulos cotizando al 20%, usted puede dolarizar. ¿Cuánto cotizan hoy los títulos de Argentina? Al 20%. Es decir, ¿y qué es una catástrofe? Porque pensemos que Sri Lanka, que acaba de foltear, cotizan entre 40 y 50. Recordemos que Argentina tiene un riesgo país de 2.800 puntos básicos, sí, pero en la punta corta son 5.500, y nosotros tenemos más riesgo, por ejemplo, que Ucrania, que tiene 130.000 soldados rusos ahí adentro. Entonces, ¿sabe qué se puede hacer? Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos políticos ladrones, porque esto es lo importante. Este año de déficit fiscal consolidado, entre déficit primario, 3.5, interés, 2 puntos, y cuasi fiscal, 3.5, 9 puntos del PBI. ¿Sabe qué? El Rodrigo Aso estalló con 14 en 1975, en el año 82 la tablita estalló con 11, la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad ya estalló con 7. Imagínense que con 9 puntos del PBI de déficit fiscal tenemos un problema enorme. Y tenemos un desequilibrio monetario atroz, que es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Y lo cuento porque digo, esto es verdaderamente complicado y serio. O sea, que podría estallar si acá no hay medidas. Exactamente. O sea, si usted no hace un ajuste en serio, esto estalla por los aires mal. Estamos a las puertas de un Rodrigazo. Lo que sí es interesante, que cuando yo alertaba sobre todas estas cosas, ¡ay, lo quito a mi ley, lo quito a mi ley! Y sucede que ahora todos hablan de hiper, todos hablan de potencial. ¿Usted siempre dice un ajuste? ¿Qué es un ajuste? Motosierra en el gasto público. No podés tener 9 puntos de déficit fiscal. Se acabó. No hace obra pública para todos. Hay que eliminar la obra pública. De hecho, en mi programa económico, que son reformas de 3 generaciones, en la primera generación yo propongo una drástica reducción del gasto público para poder bajar impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, siendo un sistema tipo seguro desempleo y abrir la economía. En el marco, además, de una reforma monetaria y financiera que a la postre termine con la eliminación del Banco Central para que no haya más pesos y que los argentinos puedan elegir libremente su boneda. ¿Qué trabajo le da? ¿Usted corta obra pública? ¿Corta mano de obra? ¿Y quién dijo que la obra pública da trabajo? Eso es falso. Eso es falso. Bueno, Alberto dijo... Bueno, eso es falso. ¿Con qué se financia la obra pública? Con impuestos. Con impuestos. Ya sea impuestos presentes, los actuales, o futuros, la deuda. O con impuesto inflacionario. Bueno, cuando usted le cobre impuesto a alguien, a usted le queda menos plata en el bolsillo, con lo cual destruye puestos de trabajo en otro lugar donde la gente sí quería tener. Entonces también hay que destarrar todas esas mentiras que la inflación genera crecimiento, que es un desastre, Alfonsín decía un poquito de inflación estaba bien y se fue con 5.000%. O esa estupidez de que la robotización genera desempleo. Si eso fuera cierto, desde que apareció la revolución industrial hasta ahora, entonces la tasa de desempleo tendría que ser 87,5%. Es decir, hay que desterrar un montón de mitos. O sea, que hoy yo estuve escuchando, que obviamente no voy a entrarme en eso porque la persona no se puede defender. Pero la verdad que si nosotros seguimos recitando este tipo de cosas, nos vamos a hundir, vamos a ser cada vez más pobres. Javier, ¿qué habría que hacer ya mañana, pasado? ¿Qué le recomendaría? No, ¿sabe lo que se necesita en este momento? Altura de estadista. Y eso Alberto no lo tiene y Cristina tampoco. Porque en este momento todo lo que haga el gobierno va a salir mal. ¿Por qué? Porque usted necesita un programa de estabilización. La única forma que un programa de estabilización salga bien es que usted lo construya bien y que tenga credibilidad. Ahora, para hacerlo creíble, usted tiene que tener reputación, algo que no tiene Alberto, algo que no tiene Cristina, tienen una pésima historia, por lo tanto no son creíbles. Eso quiere decir que aun cuando usted trajera a los mejores economistas de la historia, a Adam Smith, a Karl Menger, a Mises, a Hayek, a Rothbard, no va a salir bien. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno no es creíble. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es tomar las riendas, hacer los ajustes que corresponden, poner la macroeconomía en orden y dejarle al próximo gobierno la cosa ordenada. No un acuerdo con la oposición. O sea, una cosa de transición, admitir una transición. Exactamente. Saber, digamos, o sea, Alberto Fernández, al viendo que es un cadáver político, tendría que hacer este servicio a la patria. Pero ¿saben qué? Son unos miserables y no lo van a hacer. Y siempre van a pretender que el ajuste lo pague la gente. Lo único que yo sí le puedo decir, que sí hay solución. No es con este gobierno, ni es con la pseudo oposición. Es volver a abrazar la silla de la libertad. Cuando Argentina lo hizo, en 35 años dejó de ser un país de bárbaros y se convirtió en un país rico. Irlanda, que es un caso más reciente, siendo el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. O si ustedes quieren tomar un país muy complejo como el de la India, en los últimos 30 años, desde que empezaron a hacer las reformas promercados, multiplicaron su PBI per cápita por 11 veces. Es decir, hay esperanza, se puede hacer. Podemos volver a crecer, podemos eliminar la inflación, podemos terminar de una vez por todas. Pero ¿saben lo que hay que entender? Que hoy la solución está en manos del problema. Y si seguimos votando a la casta parasitaria, chorra, inútil que tenemos, no vamos a salir. Entonces, lo que sí tiene que entender la gente es, hay solución, pero esa solución solamente es posible si es liberal. Gracias. También, gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!